La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Déjame donde solo no pueda volver Y tú seas mi vía Llévate Llévate el resto de una ilusión Que una vez fue mía Quédate con mi alma, mi risa y mi voz Quédate con mi vida Quédate un rato más aquí Préstame Préstame algo del aire que respira en ti Lléname de energía Muéstrame un horizonte que sepa engañar A esta alma perdida Mírame Sé valiente y dime si puedes vivir Con nieve en tus ojos Cayeron al vacío Guárdame dentro del corazón Un espacio donde nos volvamos a hablar Podrán nuestro secreto tu orgullo salvar Y nadie más que los dos Lo salvará Vísteme 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 el corazón que desnude ante ti Al perder mi respeto Al perder mi respeto Llámame Cuando alguien te diga en tu corazón Cuando alguien te diga en vano soñar Confiar, amar Que no se puede volar Cuéntame 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 otro gran cuento Que me haga dormir Y así Recién podrás irte Hasta el próximo sueño Guárdame dentro del corazón Un espacio donde nos volvamos a ver Donde el sol algún día te haga florecer Porque nadie jamás volverá a amarte así Llévame Cuéntame Cuéntame Cuéntame